¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy vengo a recomendarles una de las mejores y más controversiales películas que van a encontrar en la historia del cine porque acá el maestro Kronenberg volvió a la cima del horror con una de sus mejores obras de arte de la cual tengo que advertir que no es para todo el mundo, incluso tampoco es para aquellos que les gusta el terror simple porque acá hay escenas que son muy perturbadoras y otras que son un atentado contra la moralidad del espectador haciendo que a Servian Film sea un paseo por el parque porque acá Kronenberg busca que el espectador piense, contemple, admire, cuestione y sobre todo que se le quede con una imagen tatuada en la córnea de los ojos y se pregunte hasta qué punto el arte es arte y en qué momento deja de serlo o tal vez no hay un límite para eso como tampoco lo hay para la imaginación así que déjenme contarles de qué trata Crímenes del futuro Película de body horror y ciencia ficción escrita y dirigida por David Kronenberg que es una coproducción internacional de compañías canadienses, francesas, británicas y griegas que se estrenó en el pasado Festival de Cine de Cannes del 2022 en mayo hay que destacar que esta cinta es la primera película completa de ciencia ficción y terror que realiza Kronenberg desde Existence en 1999 la trama está ambientada en un futuro distópico que no es especificado y nos presenta a la pareja de artistas de performance Saul Tenser, interpretado por Viggo Mortensen y a Caprice, interpretada por Leah C. Dox cuyo trabajo artístico es una especie de cirugía sobre el cuerpo del personaje que interpreta Viggo Mortensen a ver, primero hay que explicar que los efectos desastrosos de la contaminación y el cambio climático obligaron a crear avances significativos en biotecnología y a desarrollar máquinas y computadoras que pueden interactuar directamente con las funciones corporales como también controlarlas es por esto que de una forma desconocida la humanidad desarrolló ciertos cambios como la desaparición del dolor físico y las enfermedades infecciosas haciendo que cualquier cirugía se realice de manera segura con las personas conscientes en cualquier lugar, incluso en la calle además se nos cuenta que algunas personas como Saul desarrollan nuevos órganos a los cuales Caprice los tatúa y luego los extrae frente a una audiencia donde vemos a Saul acostado en una cama de alta tecnología que es similar a un ataúd llamado Modulo Sark y a una cierta distancia vemos a Caprice utilizando una extraña máquina que tiene instrumentos quirúrgicos con texturas de huesos con la que lo abre frente a todo el mundo haciendo de este momento en el que vemos órganos cortados por bisturís a control remoto sea como una situación completamente erótica de ahí la frase que les puse en el inicio sobre que la cirugía es el nuevo sexo ahora bien, ante esta situación van a surgir muchísimas preguntas que no son del todo contestadas porque hay toda una trama policial metida en el medio en el que conoceremos a dos personajes interesados en el espectáculo de nuestro protagonista que son parte de una organización semisecreta llamada Registro Nacional de Órganos interpretados por Don McKellar y Kristen Stewart y que a la vez también están relacionados con un detective que busca atrapar a una secta que aparentemente habría evolucionado su sistema digestivo a tal punto que puede comer comida sintética y que esta secta le pide a nuestro protagonista Saul que realice una performance con el cuerpo de un niño que presenta esta evolución para que así el mundo vea la verdad a ver, es una película que tiene una estética muy de cine noir con un Viggo Mortensen que está vestido como un personaje del Assassin's Creed y que completamente crea todo un universo muy propio del director o sea, no creo que hayamos visto nada igual en ningún momento si en el tema de las máquinas puede ser comparado el diseño con otros trabajos de Cronenberg pero después todo resulta completamente original con una historia de esas que te quedas sin saber qué decir o qué pensar por lo que estás viendo donde hay mucha mezcla de cosas filosóficas con una crítica a la humanidad y a su constante evolución o mejor dicho a la búsqueda de evolucionar, convertirse en algo trascendental algo mejor o más completo y a la vez hay todo un bagaje estético volcado en la película en la que podemos hablar sobre el concepto de belleza a través del horror generando erotismo o seducción mostrando cosas que son completamente lo opuesto y que buscan llegar a cierta sensibilidad estética del espectador con esto me refiero al concepto de estética desde una búsqueda filosófica porque o sea, la puesta en escena está presentada de una manera que le gustaría analizar a Hegel porque hay cierta simetría y armonía en los planos que en ciertas escenas con los cuerpos desnudos diríamos que hay toda una idea de belleza pero también podemos decir que vendría Kant a contradecir todo esto porque todo depende del sentimiento de agrado o desagrado que uno puede llegar a experimentar con lo que está viendo y de ahí parte toda una crítica sobre la belleza de sus imágenes que para mí busca ser algo antiestético con imágenes intensivas y repulsivas en las que ciertos espectadores como yo encontrarán todo tipo de ideas o suposiciones que el director buscó decirnos con esta película lo primero y más rápido que se me viene a la mente es la película Titán en la que también se habla de esta idea de transformación del cuerpo pero acá lo expande a una sociedad que literalmente pone el cuerpo al servicio del arte conceptual de una forma literal que es hermoso, turbio pero sobre todo lo que nos presenta es bello o sea en esta película podríamos hablar también de cierta idea de anarquía buscada en la sociedad actual que pareciera no saber que es en realidad lo que quiere o también hablar de cierta crítica ambiental donde vamos a evolucionar a tal punto de que podríamos llegar a comernos todo el plástico que nosotros hicimos o también podemos hablar de las teorías conspirativas de un misterioso gobierno que busca esconder cierta información a la sociedad para no abrir una caja de Pandora como lo dicen en la película porque en algún punto la película termina mostrando que aquellos que son señalados parecieran tener razón y que estamos condenados a vivir en un mundo definido por unos pocos pero algo que no me quiero olvidar de resaltar es que ya desde el inicio de la película se plantea como algo totalmente diferente su puesta en escena y sus planos son distintos a todo lo que uno viene viendo últimamente el encuadre, la fotografía, la disposición de los actores la utilería y los objetos son una composición perfecta que demuestra la experiencia del director sobre dónde y cómo poner la cámara donde realmente todo lo que aparece en escena es un placer visual que en algunos momentos buscan ser más intelectuales y en otros buscan ser mucho más viscerales que como ya dije no es una película para todo el mundo sino para aquellos que están acostumbrados a ver este tipo de subgénero y también este tipo de ideas que buscan estallarte la cabeza completamente o literalmente porque juega mucho con las ideas, valores y sentimientos del espectador en pos de que descubra cuál es su límite en fin, como ya saben por acá al costado les dejo la lista de reproducción de todas las películas que vengo recomendando y que considero que son obras maestras y obviamente Crímenes del Futuro se suma a esta categoría y a esta biblioteca digital de recomendaciones así que nada, cuídense y espero que tengan un lindo día para recibirnos a nuestra娘 o verte en catalán y se mant Alignán ¡Majora! ushado! Tителя y a tu